dentro de nuestra sala para comenzar a compartir el primero del ciclo de seminarios de destino que comenzamos durante el cuatrimestre pasado y que fue un gran éxito, muy convocado y con mucha participación de estudiantes, de graduados y de docentes, no solamente de nuestros graduados, sino también de muchos lugares del país. Ahí estuve viendo el chat y veo que tenemos colegas y tenemos estudiantes de diferentes universidades, está San Luis, tenemos colegas desde Calafate, tenemos colegas y estudiantes desde Córdoba, tenemos, o sea, como siempre, nuestro ciclo, esa fue nuestra intención de que sea un ciclo bien federal y que podamos llegar a todos los rincones del país. Sabemos que contamos con la colaboración de nuestros graduados, como es en este caso de la licenciada Mariano Ale Machado, quien siempre colabora activamente con nuestra Facultad de Turismo y realmente es un honor para nosotros tener la calidad y calidez de nuestros graduados que siempre acompañan las propuestas de la Facultad. Cuando comenzamos a pensar en este ciclo de seminarios fue más que nada por un pedido en su momento que trabajamos con la gente de la AVID, Río Negro y Neuquén, la Asociación de Agentes de Viaje de Río Negro y Neuquén, quien nos planteaba la necesidad de que para todos los pasantes era muy importante conocer y estar en contacto directo con la especialización en los destinos. Si bien en nuestras carreras, más que nada en la Tecnicatura de Empresas de Servicios Turísticos trabajamos todo lo que hace a los destinos, vemos todo lo que es áreas naturales, también vemos centros urbanos y demás, es muy importante llegar con esta especialidad. ¿Y quién mejor que un agente de viajes con tanto profesionalismo y tanta trayectoria como lo son nuestros graduados y aquellos que están en el campo de la profesión para contarles no solamente las cuestiones específicas de cada destino, porque la idea fue trabajarlo desde las especificidades socioeconómicas y culturales y también obviamente desde el valor patrimonial turístico, sino también cuestiones que tienen que ver con lo que podemos brindarle a los visitantes, con lo que nosotros como agentes de viaje, por ejemplo, debemos sí o sí conocer y todos aquellos que después somos turistas también tenemos que conocer. Así que nuestra intención es esa, que puedan disfrutar y viajar, aunque sea virtualmente en este momento, que no nos queda otra que hacerlo de esta manera, pero bueno, es una manera más de llegar a todos y que puedan disfrutar de la calidad de nuestros graduados. Así que Mariana, agradecerte muchísimo. Mariana, como dije, es graduada de nuestra facultad, es licenciada en turismo, además es la representante y la gerente de una franquicia que es Bukebus, Neuquén, así que es un placer para nosotros que Mariana nos acompañe e inicie este nuevo ciclo de este cuatrimestre y con un destino tan lindo y tan cerquita dentro de todo que es Uruguay. Así que a todos, muchas gracias por estar presentes y por sobre todo a vos Mariana, porque conocemos tu compromiso con nuestra facultad. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Nuevamente gracias por la invitación. Como bien dijiste, siempre que podemos tratamos de aportar y estar ahí con la facultad, agradecidos por la carrera que pudimos hacer. Es la forma de devolver un poquito esos granitos de arena. Y hoy nos toca desde este lado como agentes de viaje, en un momento especial, pero con la idea de seguir promocionando destinos, de seguir vendiendo virtualmente para que todos conozcamos toda la oferta que tenemos. En este caso, nosotros vamos a hablar de Uruguay, pero es lindo para cualquiera que no tiene la posibilidad de transportarse físicamente, hacerlo virtualmente y aprender un poco sobre los destinos, en este caso que tenemos tan cerquita como es Uruguay. Bueno, no sé si querés que empecemos o esperamos un ratito más. Mariana, cuando vos quieras. Si querés, comenzamos, porque, bueno, ya tenemos varios en la sala y podemos ir de igual manera admitiendo en el momento, o sea, cuando vos estés hablando. Así que, si vos querés, ya podemos ir comenzando. Respetando el radio que pautamos a aquellos que entraron a tiempo. Dale, vamos con los que entraron en hora. Vamos a compartir la pantalla. Ahí se está compartiendo, Mariana. Y mientras aprovecho para contarle a todos que cuando nosotros les planteamos, como ya seguramente les comentó Vero, el hecho de que tengan las pantallas desactivadas y los micrófonos cerrados tiene que ver con aprovechar al máximo el ancho de banda. Entonces, de esa manera podemos escucharla bien y sin interferencias a Mariana. Y lo que sí vamos a hacer, Mariana, es al finalizar tu exposición sobre el destino, ahí sí vamos a abrir el micrófono y vamos a abrir las preguntas. Mientras tanto, si no quieren ir olvidándose las preguntas puntuales sobre alguna diapositiva, pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Nosotras vamos tomando nota y al finalizar lo vemos con Mariana. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos a ir comenzando. La idea es charlar un poco, como decía Gaby, y después cualquier cosa me van consultando. Para empezar, queríamos contarle un poco de lo que es la empresa. La agencia se llama Mariana Machado Viajes, pero somos una franquicia habilitada por el Ministerio de Turismo como franquicia de Bukebus. Bukebus es una empresa principalmente de transporte marítimo de personas, para quien no lo conoce o alguna vez escuchó. Es la principal transportadora de la ruta que hace Argentina-Uruguay vía la Pustre. Y une, bueno, Buenos Aires con diferentes puntos de Uruguay. La idea de hoy es contarles sobre este destino, del cual Bukebus es líder, digamos, en ventas de este producto Uruguay. Somos especialistas en Uruguay, ya que tenemos no solo los servicios en Argentina, sino que ofrecemos también todos los servicios en Uruguay, tanto receptivos como hoteleros. Entonces, tenemos el conocimiento del país para poder hacerlo. Mi idea desde aquí, desde la franquicia de Neuquén, es contarles un poco de este maravilloso país para que ustedes vayan conociendo. Para quienes no conocen, lo que era Bukebus, como les dije, es la empresa de transporte que une desde Puerto Madero, desde Buenos Aires de Puerto Madero, hacia diferentes puntos de Uruguay, con una flota de barcos bastante importante, tiene barcos nuevos. Y Bukebus, hay que mencionarlo para que sepan lo que nos une con este país, es la primera empresa de transporte lacustre que tiene un certificado Veritas y tiene dentro de sus barcos, en este caso en el barco Francisco Papa, un laboratorio donde se hace el análisis de COVID previo a los viajes que se están realizando en este momento. Hay unas pequeñas imágenes para quienes no conocen los barcos que transportan pasajeros a Uruguay. Son barcos muy grandes que transportan tanto personas como tienen también un sector para bodegas de autos. Entonces, uno puede ir con su auto a Uruguay en forma lacustre, sin hacerlo por los pasos fronterizos por tierra. Uno puede cruzar vía lacustre llevando su auto y tiene sectores dentro del barco, sectores en clase turista, clase primera y clase primera superior. Y en todo el barco hay también sectores para comer, sectores buffet con mesas y sillas. Y también todos los barcos tienen a bordo lo que es un free shop, que se abre una vez que uno sale de Puerto Argentino, se abre un free shop como el free shop de los aeropuertos. También tenemos una flota de transportes propios en Uruguay, como les decíamos, para hacer tanto los receptivos hacia los hoteles como los traslados hacia distintas localidades dentro de Uruguay. Ahora bien, como dijimos, hoy vamos a hablar de Uruguay. Uruguay, para ubicarlos un poco en situación, su capital es Montevideo, el idioma es el español, tiene un clima similar, muy parecido al argentino. La moneda es el peso uruguayo, que en este momento equipara más o menos un peso argentino a 0.59 pesos uruguayos. Para ingresar al país, podemos ingresar solamente con nuestro DNI, los mayores de 18 años. Menores de 18 años tienen que viajar con las personas a cargo, y bueno, en caso de que no vaya la persona a cargo, con la documentación necesaria. Pero con nuestro DNI simplemente podemos hacerlo. Y en la terminal portuaria de Bukebus, en Puerto Madero, se hace allí mismo migraciones, en un sector donde se hacen migraciones, y ya se sale del país. También hay que destacar que, si uno quisiera viajar con el vehículo, para ir a Uruguay lo que nos solicitan con el vehículo es la tarjeta verde, el análisis de conducir, por supuesto, los vidrios grabados, y un seguro del auto que esté habilitado para el MERCOSUR. Hay muchos beneficios para los argentinos, sobre todo que viajan a Uruguay en temporada veraniega. Solamente la idea era mencionar algunos. Por ejemplo, normalmente en verano tenemos lo que es el reintegro del IVA a los pasajeros argentinos que ingresan al país. Si uno compra en cualquier comercio con tarjeta de débito, el IVA se descuenta automáticamente. Y con las tarjetas de crédito, uno tiene que guardar los cupones de las compras. Y antes de salir del país, antes de hacer migraciones, se puede hacer el trámite para el reintegro de ese IVA, de las compras con tarjeta de crédito. Bueno, Uruguay, como dijimos, es un país que la verdad que es muy similar al nuestro. Tiene muchas características culturales parecidas y también muchas características que lo hacen único y lo hacen interesante. Uruguay es un lugar donde la gente es más tranquila, donde se disfruta distinto y tiene paisajes para todos los gustos. La idea de hoy, Colonia, perdón, Montevideo, Uruguay, como dijimos, es un país muy amplio. Tiene mucho para ver y mucho para ofrecer. La idea de hoy es mencionar algunos de las ciudades más importantes, las ciudades que más se venden a través de agencias de viaje y contarles sobre esas ciudades. Pero no quiere decir que Montevideo no tenga, perdón, Uruguay no tenga mucho, mucho más para ver. Hoy elegimos algunas. La primera que vamos a mencionar es Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento, como ustedes pueden ver en el mapa, está justo enfrente de Buenos Aires, a 60 kilómetros en línea recta, cruzando el río de la Plata. Se puede acceder con el buquebus que tenemos, que sale, tenemos 5 frecuencias diarias en situaciones normales, no hoy por hoy, pero en situaciones normales tenemos 5 frecuencias diarias a Colonia del Sacramento. Y el barco demora una hora. Y como dijimos antes, se puede cruzar con el vehículo, se puede cruzar a pie, se puede llevar bicicletas, hay muchas opciones para hacerlo para cruzar a Colonia. Es una ciudad pequeña, tiene más o menos 26.000 habitantes, pero es una ciudad que tiene más de 350 años de historia. Es conocida, Colonia, por ser un lugar para ir a descansar, para recrearse, pero de una forma muy tranquila. Está, como dijimos, a orillas del río de la Plata y tiene playas de arena muy lindas para descansar en ellas. Y es una mezcla de arquitectura portuguesa, arquitectura española y arquitectura precolombina. Se destaca que en su casco histórico, que ahora lo vamos a ver en el mapita, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 por la cantidad de arquitectura que aún tenía en pie de la época precolombina, española y portuguesa, y que han sabido mantener, ellos ahí en Colonia han sabido mantener y han restaurado para que hoy sigamos disfrutándola. Su casco histórico sigue teniendo todo lo que es las calles, como vemos en la imagen de la derecha, las calles con adoquines y las casas con el diseño colonial de aquella época, por eso también nos transporta, cada vez que la visitamos, nos transporta a una época distinta. La idea de hoy es contarles que no podemos perdernos de Colonia cuando vamos. En el mapa de abajo, ustedes pueden ver lo que es un bus turístico. Colonia del Sacramento se puede tomar lo que vendría a ser un city tour, pero en este caso se vende como bus turístico, que es un colectivo que uno compra un pase de 24 horas y durante esas 24 horas puede subirse y bajarse de ese bus turístico todas las veces que quiera. El bus turístico en Colonia tiene 10 paradas estratégicas en puntos importantes de la ciudad y siempre a borde del bus va un guía que va explicando y va contando sobre los diferentes puntos y sobre la ciudad en general. Uno puede bajarse, por ejemplo, en el punto número 2, pasear un rato y esperar a que vuelva a pasar el colectivo y subirse o caminar hacia otro punto y subirse desde otro punto, eso no hay problema, pero es la mejor forma de recorrer Colonia y conocerla entera y luego volver a repetir aquellos lugares que le gustaron un poco más. Para que tengan una idea, desde el extremo inferior que se ve en la imagen hasta el extremo superior son 11 kilómetros, así que es muy cortita. Si uno se subiera en el bus y diera la vuelta entera sin bajarse, demora una hora el recorrido. La punta que no tiene recorrido, esa punta que se ve un poquito más verde, que no tiene líneas rojas, es lo que se llama casco histórico de Colonia, que se puede visitar, no entra el bus, allí no entra el bus, no se puede circular con automóvil, por lo que se hace un walking tour. El walking tour nos encontramos con un guía en un punto y desde ahí se hace un todo un recorrido que demora más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte, a pie por todo el casco histórico. Se va caminando por estas calles con adoquines, se están viendo diferentes monumentos, caminos que ahora les voy a contar un poquito, pero es la verdad que una forma muy linda de recorrerlo, disfrutando la naturaleza, disfrutando la poca contaminación sonora que tiene Colonia y conocer un poco de esta historia. ¿Qué no podemos perdernos y qué vamos a ver en este walking tour? Vamos a ver el faro de Colonia, que el faro de Colonia dista del siglo XIX y está cerca de un pedazo que ha quedado de la ciudad amurallada. Otra cosa que vamos viendo cerquita del faro es la Basílica del Santísimo Sacramento, también en la Plaza Central, que es la Plaza de las Armas. Y otro lugar por el que vamos a pasar cuando hacemos el walking tour es la Calle de los Suspiros, que es una callejuela muy colorida, muy linda, de Colonia, que la usan muchos pintores y artistas para retratar, porque es muy atractiva y también es un paso obligado cuando hacemos el walking tour. Tiene algunas historias ahí, se las cuento a modo para adornar la presentación. Se dice que se llama Calle de los Suspiros, porque en la época de los españoles ahí estaban las prostitutas y cuando llegaban, los hombres suspiraban por ellas. Y también se dice que era donde llevaban a los presos, a los condenados, a hacer trabajos forzosos y suspiraban cuando hacían sus trabajos, por eso también es el nombre. Pero, bueno, eso es a modo de darle un decorado a esta calle, que la verdad que es muy linda. Más cosas que no nos podemos perder de Colonia son sus playas, su Plaza de Toros. La verdad que hay mucho, mucho para ver y vale la pena visitarla. En cuanto a alojamientos, Colonia tiene muchas opciones y alternativas para todos los gustos. Colonia tiene hotelerías de diferentes categorías. Tenemos hoteles de la marca Sheraton, de la marca Radisson, hoteles con pileta, hoteles con espay, hoteles más sencillos. Y también algo que nos gusta mucho ofrecer en la agencia son las posadas, que son estas tipo casonas coloniales con puertas altas, ventanales, patios internos, con mucha vegetación. Casi todas están en lo que es el casco histórico. Así que es una buena experiencia estar en una posada de estas y poder retraernos a la época colonial. Y de estas posadas también hay para todos los gustos, ya que hay posadas boutique y posadas más sencillas. Hoy quisimos traerles también un ejemplo de los paquetes que se pueden ofrecer para ir a visitar Colonia. Esto es todo desde Buenos Aires. Colonia del Sacramento se puede conocer por el día. Uno puede ir por el día, se toma un barco, va a la mañana, hace el bus turístico, un almuerzo, un restaurante y regresa por la noche. También uno, como dijimos antes, puede cruzar en la bicicleta y hacer el recorrido en bicicleta, llevarse una vianda y volver a la noche. Y si no, ¿por qué no? Pasarse un fin de semana que la verdad que es muy relajante ir a pasar un fin de semana a Colonia del Sacramento, se va por la mañana, está todo el día, duerme, nace en el bus turístico y al día siguiente regresa. Bueno, el siguiente destino siguiendo por mapa y es un destino obligado por sus características, es Montevideo, como dijimos, Montevideo es la capital de Uruguay, está a 220 kilómetros de Buenos Aires en línea recta por el río de la Plata. Fue calificada, como dice ahí la filmina del 2006 al 2015 como la ciudad con mejor calidad de vida y es la verdad muy atractiva en su cultura, su arquitectura, es muy cosmopolita y tiene mucho, mucho para ofrecer en cuanto a música, arte y, como dijimos, cultura. ¿Cómo llegamos a Montevideo? Podemos llegar también con el barco, como dijimos, hay un buque, el buque Francisco, que tiene 2 frecuencias diarias y demoran 2 horas y cuarto desde Buenos Aires a Montevideo, se puede cruzar con el vehículo también en el buque Francisco, se puede, si no, cruzar desde Buenos Aires a Colonia en barco y desde allí tenemos colectivos que los trasladarían hasta Montevideo tardando más o menos 2 horas, si no tiene, Montevideo tiene Aeroporto Internacional, Aeroporto Internacional de Carrasco, Aerolíneas Argentinas tienen 2 vuelos diarios a Montevideo, tiene un poco más de 1.300.000 habitantes y tiene 18 kilómetros de playas pero todas para que ustedes no confundan, son todas sobre el río de la Plata, un río de la Plata que se asemeja a un mar, es muy bonito, son muy lindas las playas de Montevideo. Siguiendo como hablábamos con Colonia, ¿qué podemos hacer en Montevideo cuando vamos? También en Montevideo está el bus turístico que hace como si fuera un city tour, este bus turístico tiene la misma modalidad, uno compra un ticket de 24 horas y puede subirse y bajarse todas las veces que quiera, en este caso Montevideo tiene 7 paradas, también puntos estratégicos para recorrer la ciudad y también va un guía a bordo que va explicando y va comentando qué hay en la próxima parada para quien se quiera bajar a disfrutar un poco, siempre se les da cuando hacen el bus turístico un mapa, por supuesto, y los horarios en los que va pasando los diferentes buses. es una buena forma de hacer un pantallazo de la ciudad el día que llegan para después volver a repetir lo que más les gusta. Y ahora vamos a mencionar algunos lugares que no, para nosotros, se considera no pueden faltar de conocer en Montevideo, como es el mercado del puerto. El mercado del puerto se encuentra en el mapa a su cara izquierda donde está el barquito muy cerquita del puerto justamente. El mercado, como bien lo indica, es un lugar donde nuclea diferentes comerciantes que ofrecen sus productos, hay restaurantes, hay artesanos, hay músicos, hay artistas. La verdad que es un paseo muy lindo que está toda la semana y los fines de semana se suele armar también artesanos en la calle y se puede disfrutar de diferentes comidas durante todo el año. Es un paseo muy, muy lindo y ahí, ¿por qué no podríamos comer y probar el famoso chivito uruguayo que es una comida típica de ellos que es, para quienes no lo conocen, es un sándwich con pan, carne vacuna, lechuga, tomate, huevo frito, papas fritas y a algunos le ponen también ensalada rusa para compartir seguramente, pero no podemos irnos de Montevideo sin probar un chivito uruguayo. Otros lugares que son infaltables que no podemos dejar de visitar en Montevideo es la plaza de la Constitución que se encuentra en el sector de la Ciudad Vieja donde también está la iglesia matriz, la iglesia principal de Montevideo y en el centro de la plaza hay una fuente de mármol de Carrara del año 1871. Es un paseo muy lindo, vale la pena hacerlo y hacerlo con un guía para que nos vaya contando un poco de la historia de Montevideo. Otro lugar infaltable de Montevideo son los shopping, en este caso mencionamos el shopping Punta Carretas, pero bueno, tiene 2 shopping muy importantes que vale la pena visitar, que hay de todo tipo de marcas, son grandes y es un lindo paseo para hacer. Y también la Rambla, que la Rambla son 24 kilómetros de costa que van, que están en la parte justamente de los barrios de Punta Carretas y Pocito, cual podemos caminar con tranquilidad y pasear cerca de la playa y llegar también al famoso cartel que tiene la palabra Uruguay donde todos vamos a sacarnos la foto. Y si estamos hablando de Montevideo y de Uruguay no podemos dejar de mencionar el carnaval uruguayo, este carnaval que empieza a mediados de enero y termina a mediados de febrero, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su ritmo, su música, es un carnaval muy distinto al carnaval brasilero y al carnaval nuestro, al de Walehuaychú, tiene su música distinta, sus ritmos distintos y se caracteriza por tener, bueno, muchos tambores, mucho maquillaje, mucho arreglo de vestuario, humoristas. La verdad que es un paseo muy lindo. Si uno va a fines de enero, principios de febrero, cuando están todavía en concurso, se puede caminar por las calles de Montevideo y hay sectores donde se juntan las agrupaciones a practicar sobre la calle con sus tambores, con sus vestimentas y la verdad que es muy lindo y muy disfrutable, es una música muy pegadiza y muy alegre. Y a mediados, más o menos siempre 8, 9 de febrero, se hace el desfile de campeonas y que se puede ir, se puede acceder y es muy económico. Donde alojarnos en Montevideo, acá también es una ciudad muy grande, pero trajimos los puntos más importantes y donde se concentra la mayor cantidad de hotelería y que están cerca de los principales atractivos. Por ejemplo, en la Ciudad Vieja, que es cerca del mercado del puerto, hacia la izquierda del mapa, hay gran cantidad de oferta gastronómica, es una zona muy segura, muy controlada, hay mucha cantidad de hotelería y bueno, como dijimos, está cerca del mercado y de los principales museos. Otro sector es el sector del centro de Montevideo, que lo veremos en el centro del mapa donde dice Tres Cruces. Tres Cruces es la terminal de buses más importante, desde ahí salen los buses a todo el país y es otra zona importante para alojarse con oferta de hotelería más económica, muy buena conectividad y está cerca a los teatros más importantes. Después, hacia abajo, hacia el sur, el Parque Rodó, que es otro de los sectores elegidos por los turistas, tiene gran variedad de, el Parque Rodó es donde se considera mayor cantidad de bares, pubs, boliches de Montevideo, así que quien quiere hacer ese tipo de turismo o quien quiere estar más cerca de esta zona puede hacerlo. igualmente está muy cerca de la zona vieja y de Tres Cruces todo está bastante cerca para recorrer y tiene cerca lo que es el Parque Rodó que como vemos es el parque verde que se ve es un parque muy grande en el cual los domingos se pone la feria del parque y es una feria muy linda para visitar. Y por último el sector de Positos hacia la derecha Positos es la playa predilecta para la época de verano ahí tenemos hoteles para todos los gustos también está cerca de la Rambla cerca del cartel de las letras de Montevideo está muy cerca de la zona del World Trade Center que es la zona financiera comercial más importante de Montevideo y bueno como dijimos antes está cerca de los principales shopping del shopping Punta Caritas y el shopping center de Montevideo también algunos paquetes para que tengan ideas cómo se puede ofrecer Montevideo desde desde Buenos Aires tenemos paquetes por un día que uno puede ir en el buque de la mañana hacer el city tour tener un tiempo libre para pasear y volver en el buque de la noche también hay armadas excursiones puntuales para los shoppings los cuales como indica ahí muchos de los shoppings tienen este descuento de tax free por eso también son importantes los shoppings para los argentinos y por y si no el armado de paquetes que se puede armar por la cantidad de noches que uno quiera y se le incluye el bus turístico en todos los casos los traslados los barcos y el alojamiento nosotros recomendamos quedarse por lo menos tres noches en Montevideo es lo ideal para recorrerlo y desde allí también poder visitar otros lugares ahora vamos a hablar un poquito de las playas uruguayas uruguay tiene muy buenas playas tiene más de más de 240 kilómetros de playas todas unidas a través de la ruta nacional número uno uno va recorriendo la ruta nacional número uno y va ingresando a las diferentes ciudades y a estas diferentes playas algunas son Piriápolis Punta del Este La Pedrera La Paloma Cabo Polonio Barra de Balizas Punta del Diablo El Chuy son muchas la verdad y una más linda que la otra y con sus características especiales hoy vamos a hablar de algunas porque también si no estaríamos todo el día hablando pero vamos a hablar de algunas que les queremos contar para que las tengan en cuenta la primera que vamos a mencionar es bueno esto es lo que decíamos recién algunas imágenes de ellas la primera que vamos a mencionar es Piriápolis 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 está a 99 kilómetros de Montevideo fue fundada en 1893 por Francisco Piriá era un arquitecto alquimista que creyó creía que en la ciudad habían ciertos puntos energéticos que la zona tenía una aura mística especial construyó monumentos en diferentes puntos donde él considera que hay una energía mística única y lo llamó en su momento como el balneario por venir que después mutó a Piriápolis por su nombre por Francisco Piriá cómo llegamos a Piriápolis desde diciembre buquebú va a tener una frecuencia directa de Buenos Aires a Piriápolis y si no se puede acceder vía Colonia o vía Montevideo y luego en forma terrestre hasta Piriápolis se puede también ir con el vehículo que no nos puede faltar aparte de las playas bueno vamos a destacar acá algo que me está olvidando mencionarles el balneario de Piriápolis todavía es río de la plata así como veíamos en la imagen anterior que parecía un mar con una playa de arena envidiable realmente pero sigue siendo río de plata ese agua dulce pero es un agua muy limpia muy linda para bañarse y para pasar un veraneo que no nos puede faltar de visitar en Piriápolis cuando vamos aparte de las playas por supuesto y del descanso el cerro San Antonio que el cerro San Antonio se puede subir en Erosilla en la que veíamos la imagen anterior de la Erosilla se puede subir también a pie o en auto y en el camino se puede ver la virgen de los pescadores y una vista única a la bahía de Piriápolis y otro importante infaltable es el castillo Pitamiglio que Pitamiglio fue un sucesor o un aprendiz del señor de Piria del fundador de Piriápolis y se construyó un castillo al estilo medieval esa era su casona donde él vivía y hoy se la puede visitar se puede dar una entrada y se puede ingresar y tiene muchas cosas interesantes que él hizo por ejemplo pasillos que no llegan a ningún lado y hasta un baño que en lugar de tener un espejo tiene una ventana y uno puede ver hacia afuera al Cristo Redentor como vendemos Piriápolis también se puede vender hemos vendido por cinco noches por siete noches en hoteles que muchos de ellos tienen pileta están a una o dos cuadras de la playa y uno puede realmente hacer un descanso muy lindo en Piriápolis estando muy cerquita de Punta del Este tengamos en cuenta que estamos a menos de 50 kilómetros de Punta del Este entonces uno puede estar en Piriápolis ir a pasear a Punta del Este y volver a dormir a Piriápolis en un baldeario más tranquilo un lugar que no queremos dejar de mencionar que está camino a Punta del Este está a 28 kilómetros de Piriápolis y a 13 de Punta del Este está como a mitad de camino en un sector que se llama Punta Ballena es Casa Pueblo Casa Pueblo es una excursión que se puede hacer desde Piriápolis de Punta del Este o desde Montevideo es la antigua casa del artista Carlos Páez Vilaró él construyó su casa en esa lomada con vistas hacia el río de la plata simulando en su arquitectura las olas del mar es una obra de arte en sí misma pero dentro de ella también tiene una galería de arte un café y un hotel y como les decía uno paga un ingreso y puede entrar a ver su galería de arte y llevarse algún recuerdo la verdad que es un paisaje y la construcción en sí es muy muy linda para visitar siguiendo el recorrido por la ruta nacional 1 vamos hacia Punta del Este destino de playa por excelencia para los argentinos es el más conocido por nosotros y el más requerido tiene como dijimos ya aquí en Punta del Este hay un punto donde comienza a unirse lo que es el río de la plata y el océano atlántico mezclándose y empezando a formar lo que es el mar ¿cómo se llega a Punta del Este? a Punta del Este se llega con el buque se puede llegar a Montevideo o a Piriápolis y desde ahí el bus a Punta del Este se puede cruzar con vehículo también o si no tiene un aeropuerto el aeropuerto internacional Laguna del Sauce que Aerolíneas Argentinas tiene dos frecuencias diarias directas desde Aeroparque hacia Punta del Este Punta del Este tiene dos sectores bien conocidos lo que se llama al oeste la playa Manza por sus aguas más calmas más tranquilas por estar en una bahía y por ser una mezcla del río de la plata y hacia el este la playa Brava donde ya tenemos olas más importantes y las más elegidas para las prácticas de deportes acuáticos como es el surf el kite surf etcétera que no podemos perdernos en Punta del Este aparte de sus playas es la avenida Gorlero que es la avenida principal donde se encuentra la mayor cantidad de bares restaurantes casas de artesanías los teatros los casinos y hablando de casinos quisimos mencionar uno como es el hotel Casino Enjoy que es el ex Conrad que se ubica frente a la rambla de Punta del Este y que tiene un casino muy importante y es donde se hacen los las principales shows y eventos sociales en la temporada de verano Punta del Este es una ciudad agitada en temporada de verano con mucho movimiento de turistas mucho movimiento de 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 gente famosa y muy buenas playas pero eso no quita de que no tenga alojamientos para todos los gustos hay tarifas de todos los estilos y cerca del mar no hay que irse lejos a cuadras si uno puede estar a una cuadra del mar a media cuadra del mar y tener una buena un buen precio y una buena alternativa también acá quisimos compartirles un par de de paquetes se puede armar por siete noches por cinco noches por las noches que uno quiera y se combina con el barco yendo por Montevideo y luego hacia Punta del Este ¿cómo recomendamos unir todo esto? hay unos paquetes que de la agencia nos gusta ofrecer que es lo que hacemos también en nuestras salidas grupales que se puede hacer es cruzar en buquebus a Colonia del Sacramento nos quedamos ahí por todo el día vamos en el buque de la mañana nos quedamos todo el día hacemos el bus turístico para conocer el walking tour y por la tarde tomamos un bus que nos lleva hacia Montevideo ahí hacemos noche dormimos en Montevideo en la zona de Pocitos hacemos un día el bus turístico para recorrerlo bien y otro día hacemos como excursión de día completo Piriápolis y Punta del Este pasando por Punta Ballena para conocer la casa de Carlos Páez Víralo eso lo hacemos en excursión de día completo se sale por la mañana y se vuelve por la tarde desde Montevideo y se recorre Piriápolis se recorre un poquito de Punta del Este y se vuelve a Montevideo y se regresaría después directamente en el barco desde Montevideo es como el paquete óptimo para hacer un pantallazo general de lo que es Uruguay y quedarnos con ganas de seguir recorriendo siguiendo con las playas como dijimos son muchas quise mencionar algunas y no quería dejar de mencionar esta que es Cabo Polonio Cabo Polonio es distinta a todas las otras playas porque es un parque nacional que tiene un sistema dunar que está en constante movimiento con dunas que llegan a medir más de 40 metros perdón de 20 metros Cabo Polonio está para que tengan una idea a 150 kilómetros de Punta del Este y es un parque nacional como dijimos con muchas especies en peligro de extinción muchas especies restringidas como son por ejemplo voy a leerlas la rana de cuatro ojos la tortuga canaleta muchas especies de abres migratorias es un sitio clave para el ciclo anual de algunos crustáceos como los camarones y también tiene una población de lobo marino muy importante entonces es un paisaje único que aparte tiene la particularidad que no se puede acceder con vehículo no acceden los colectivos a Cabo Polonio sino que uno puede llegar con el transporte con el colectivo de línea hasta hasta la terminal que está sobre la ruta y desde allí hay 7 kilómetros hacia el pueblo que uno lo puede hacer a pie a caballo o en 4x4 que van pasando estas dunas para llegar al pueblo lo que lo hace único en su paisaje muy tranquilo muy natural tiene hotelería o sea uno puede ir a dormir uno puede ir a pasar noches en el destino tiene distintas alternativas alternativas de hotelería con esta particularidad de que no hay transporte en el lugar salvo las 4x4 y los caballos entonces lo hace único uno de los paisajes es el faro que es un símbolo del Cabo Polonio que está desde 1881 y como ve tiene paisajes únicos porque mezcla las dunas increíbles con paisajes rocosos con humedales con mucha fauna mucha flora es un parque nacional muy lindo de conocer y para mencionar que como decíamos en Montevideo hay mucho mucho y muy distinto no quisimos dejar de mencionar las termas de Arapey las termas de Arapey están a 490 kilómetros de Colonia hacia el noreste en la costa del río Arapey se ha armado un poblado muy chiquitito en torno a unas aguas termales y se ha armado un complejo termales donde uno puede disfrutar de una semana de relax total en un complejo como si fueran los resorts de Caribe con actividades comidas shows y piletas spa jacuzzi y descansar unos días en un spa termal muy lindo como para tener otra opción en Uruguay para conocer bueno eso era todo era la idea de dar un pantallazo general para que todos conocieran un poco de lo que es Uruguay mariana te escucho hermosa tu presentación super super clara acá creo que está igual y ahora si no me equivoco está respondiendo desde Neuquén Buquebus algunas consultas pero a ver mirá algunas bueno estaban hablando por ejemplo sobre el cambio que 0,16 está el peso argentino en Uruguay mariana amoy consulta cuáles son los exponentes de la arquitectura precolombina en Colonia bien no ahora no sabría decirte un exponente en especial darte un nombre en este momento no me mataste pero pero bueno te lo averiguamos en breve tengo a mis secuaces contestando así que ya 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 te lo paso acá Matías dice ruta intervarniaria y ruta 10 debe ser que hace alguna aclaración con respecto a algo que vos estuviste en ese momento la ruta nacional número 1 así que la ruta intervarniaria sí bueno ahí hablan del cambio no sé si hay alguien que esté en línea ahora que quiera habilitar el micrófono podemos ir organizando las consultas porque no tengo más consultas en el chat por ahí sería bueno si alguien quiere hacerte alguna alguna consulta particular de los que están conectados en este momento no sean tímidos porque están todos con el están todos con el micrófonito silenciado ya los dejamos ahora los dejamos que habiliten micrófonos una consulta buenas tardes mi nombre es Lucrecia Lucrecia que tal quería consultarte cuando yo soy guía trabajo para una agencia también y cuando llega el pasajero sobre todo brasileño a a Colonia a veces es conflictivo que entra en contacto para marcar el paquete por el día sigue marcado tienen alguna forma a marcar te referís al bus turístico claro claro en realidad a ver el bus turístico uno lleva el voucher del bus y podría tranquilamente subirse al bus en la parada que guste para mayor seguridad en el puerto de Colonia hay oficinas del bus turístico donde uno puede también llevarlo marcarlo previamente sí el problema es que a nosotros por ejemplo nos dicen que se tienen que presentar hay como un escritorio un balcón mostrador para marcar porque tienen almuerzo incluido y bueno por ahí no se dan cuenta y después conseguir la parada número uno para arrancar con el bus a veces el día que llega ahí por eso es importante la oficina que hay de bus turístico en el puerto de Colonia que está apenas uno retire el equipaje si lo tuviera o si no si sale del barco antes de salir de la terminada del puerto está la oficinita del bus turístico que es un escritorio en realidad del bus turístico donde aparte ahí le indican si tuviera un traslado qué traslado dónde lo toma y ahí le activan el bus turístico y en el caso del almuerzo le indican dónde sería el almuerzo para que acceda si no lleva el voucher físico del almuerzo si uno tiene el voucher del almuerzo puede presentarse en el restaurante tranquilamente que suele ser el restaurante en Tonel y almorzar perfecto muchas gracias de nada Mariana acá hay mira Giovanna Moreno dice buenas tardes venezolana desde Panamá Giovanna pronta a irme a Uruguay y soy agente de viajes independiente hace 20 años Giovanna no sé si querés hacerle alguna consulta a Mariana que ya te está yendo a vivir a Uruguay por lo que entiendo bueno Uruguay ha dado unas ciertas flexibilidades para quienes quieran ir a a vivir no sé cómo es con con otros países pero Argentina le ha dado ciertas flexibilidades para quienes quieran ir para allá por ahí para todos que ya las chicas del equipo también fueron fueron escribiendo todas en el chat pero la charla de Mariana va a estar subida a nuestro canal de YouTube completa así que por ahí también creo que las chicas dejaron la dirección de Mariana y de Bukebus por cualquier consulta que quieran hacer específica por ahí a la empresa de viajes o por el destino o por cualquier otro destino pero me parece que cualquier cosa específica que por ejemplo no se les ocurra ahora la pueden hacer la pueden hacer por ahí bueno acá la mayoría está dando las gracias Daniel Galeano Meli dice espectacular presentación del destino realmente muchas gracias Daniel Galeano desde Capital Federal saludos muy buena clase clara y concisa es de Santelmo Daniel Ana Luisa Jofré gracias Ana por estar Ana Luisa desde el norte desde Chosmalal buenísima la explicación muchas gracias Gisela Muñoz realmente me gustó mucho todas las explicaciones excursiones lugares y combos y las recomendaciones buena capacitación saludos desde Neucan Capital Eugenia Cordonis Eugenia Cordonis dice buenas tardes ya tienen protocolo para poder viajar no sé si lo han comentado entre más tarde plantea Eugenia está bien no, no lo comenté lo comento Busquebus en este momento tiene una serie de frecuencias de repatriación estamos con una frecuencia semanal de repatriación con protocolos como les dije antes la empresa se certificó en el Buro Veritas y tiene a bordo del barco un laboratorio para el análisis de los testeos de COVID se está haciendo en estos momentos en los barcos que tenemos de repatriación antes de subir al barco aparte de todos los controles que ya son cotidianos de nuestra vida en cuanto al barbijo temperatura y etcétera aparte se hace el testeo antes de subir al barco y se sabe el resultado antes de subir al barco o sea que eso ya lo está implementando la empresa y lo ha adquirido por el tiempo que sea necesario por ahora estamos con las frecuencias de repatriación cuando uno llega a Montevideo tiene que cumplir la cuarentena todavía tenemos con esa cuarentena de 14 días sin excepción a no ser que se haga un nuevo testeo allá y pueda disminuirse a 7 pero por el momento son 14 días de cuarentena esa es la situación hoy cuando podamos volver a viajar por turismo veremos que nos solicitan pero la empresa está preparada certificada para hacerlo en sus controles de sanidad está preparada para empezar a viajar y en Uruguay también estamos con una serie de charlas con nuestro vecino país y ellos tienen muchos protocolos ya armados y la verdad que es un país que está dentro de lo que es Sudamérica está muy bien con este este virus que nos está molestando sí eso justo te iba a decir Mariana que bueno Uruguay dentro de los países de América del Sur es uno de los mejores ¿no? sí está con menos contagios y demás acá Patricia Hernández que creo que es bueno es pato pero me parece que es de Comodoro dice bueno súper recomendable la empresa Bukebus en varias oportunidades nos brindaron sus servicios saludos desde Patagonia Argentina creo que es otra Patricia Hernández otra Patricia que es seguida de nuestras charlas también Sofía Gómez desde La Plata muy buena presentación y bueno hay algunas aclaraciones de protocolo COVID para barcos que me parece algo sumamente importante para aclarar ¿no? un poco va a marcar la diferencia en muchos destinos todo lo que tenga que ver con la seguridad en cuanto a la salud en este virus que tanto nos está molestando ¿no? más que nada a todos a toda la comunidad en general hoy pensar en viajar va en torno a eso nosotros las agencias lo sabemos lo vivimos a diario y lo que intentamos es darle las herramientas a quienes compren en la agencia para que se vayan con la mayor información posible que compren sabiendo lo que compren y compren sabiendo a dónde van siempre estamos sujetos a cambios pero pero la idea es que uno viaje tranquilo porque viajar y hacer turismo siempre fue disfrute siempre fue alegría entonces la idea es hacerlo lo más relajado posible a donde sea que bajamos agradezco todos los agradecimientos pido disculpas si me trabé o algo la verdad que esto no es lo mío pero intenté ser lo más concisa posible fuiste muy clara y todos están felicitándote así que Mariana yo tengo una consulta que me algo que me quedé pensando de escuchándote que por ahí si hay algo o alguna estrategia pensada con respecto al puerto ¿no? porque o sea imagínate que para toda la Argentina para ir a Uruguay tenés que ir a Buenos Aires y Buenos Aires es el lugar que está más complicado en este momento y creo que va a ser siempre el más complicado no sé si vos hablaste de eso puntualmente no lo recuerdo pero ¿va a haber algo en el puerto que tengo que ver se está hablando en la empresa? no, no por el momento no porque porque en realidad bueno nosotros tenemos Bukebus tiene la concesión de esos puertos y es el puerto que está preparado para esos barcos para ese tamaño la verdad que hoy por hoy no se ha hablado de otros puertos esperemos que esperemos realmente que esto cambie que se pueda que se pueda hacer desde Buenos Aires lo que tiene a ver el puerto es que estamos muy cerquita del aeropuerto uno puede volar desde acá desde cualquier lugar del país pero vamos a dar el ejemplo desde Neuquén uno puede volar por la mañana y va directo al puerto y sale no necesitas hacer noche no necesitas hacer nada son tantas las frecuencias que hay que uno puede ir al puerto directo y salir pero bueno hoy estamos en una situación distinta donde pasar por Buenos Aires nos da miedo es lógico y esperemos que esto se revierta realmente bueno si vamos a dar la oportunidad a alguien más el último ratito si hay alguien que quiera habilitar el micrófono para hacer alguna consulta más a Mariana y si no ya bueno así la liberamos que pueda respirar tranquila no sé si hay alguien que tenga yo estoy revisando el chat creo que no me quedó ninguna ninguna consulta fuiste muy clara y muy concreta en todas tus explicaciones Mariana gracias y gracias a las chicas que tengo que están ahí contestando a la par mía siempre atentas así que bueno bueno Mariana bueno ha sido un placer como siempre tenerte en nuestra facultad y bueno vayamos pensando algún otro destino si tenés ganas de presentar cuando vos quieras estamos dispuestas para seguir fortaleciendo a todos los estudiantes en este ciclo que creo creemos que es muy importante para todos claro que sí muchas gracias a todos por escucharme y gracias por invitarme gracias gracias a todos